Señores tengan cuidado, señores tengan cuidado, soy el hijo del que reque, yo no como el rey, no da mal ni me importado, soy un poco más decente, pero más se me ha parado que reque, que reque. Cuando yo voy a los bailes, no me voy a emborrachar, no me voy a emborrachar, cuando yo voy a los bailes, voy a buscar un amor, no me sentirá muy plural, pasar la noche contigo para enseñarle a rezar. Que reque. Yo nací en un dinatal, con un agua ardiente muy criado, con agua ardiente muy criado, yo nací en un dinatal. Me tenia Title Azul, con un porcío me aplicado y cuando me komします, me dieron al nivel pejorado, reque, que reque. ¡Gracias!